Vamos por la AFP, por el 100% chiquillos, no dejemos que nos roden nuestra plata. Es un tema que sin duda genera polémica. Estoy a favor del cuarto y el quinto o sexto retiro, únicamente para pagar deuda. Yo no he sido nunca partidario de ningún retiro porque lo encuentro con irresponsabilidad absoluta. Es que tras la aprobación de un primer, segundo y tercer retiro de las AFP, comenzó la tramitación de un cuarto o 10% en el Senado. Y en paralelo, algunos ya proponen lo que podría ser un quinto. A eso apunta el proyecto de los senadores UDI, Iván Moreira y José Miguel Durana, que permite retirar hasta 2 millones de pesos a libre disposición, además del 100% para la compra de una vivienda o destinarlos a otra entidad financiera elegida por el propio afiliado para administrar su jubilación. Buscamos proteger sus ahorros de todos los cotizantes, sin aumentar la inflación, deparar una estatización o nacionalización de recursos. Un posible quinto retiro que generó debate. Lo encuentro bien poco pensante la idea. Igual hay que pensar que vamos a tener una jubilación, aunque va a ser una porquería, pero va a haber una jubilación. No creo que sea bueno por el sistema financiero, pero en vista de la necesidad de las personas, igual es una buena herramienta. No sigan buscando excusas para poder trabar la tramitación del proyecto cuarto retiro en el Senado. Y si tienen buenas ideas, novedosas, que mejoren el proyecto, como estas, que las transformen en indicaciones. ¿Hasta cuándo seguimos engañando a la gente? Con un proyecto chanta, un proyecto mentiroso. ¿Por qué hablan del 100% si solo permite retirar 2 millones de pesos? Y vamos a aprobar los proyectos, que lo que busque sea proteger los fondos de las pensiones, para evitar la nacionalización o la expropiación, y en algunos casos, que incluso se pueda sacar una pequeña parte de ellos. Además, la propuesta de los senadores UDI divide a los candidatos presidenciales del sector. Al menos, respecto al retiro del 100% de los ahorros, los lleva a cuentas personales que puedan protegerse de que un burócrata termine tomando y robándole o expropiándole los fondos frutos del trabajo a los chilenos. Lo que han hecho estos senadores, para mí, no es correcto. Yo no lo haría, y si fuera gobierno, los llamaría a conversar. Y los oriente mejor para que no caigan en este tipo de demagogia. Nuevo debate sobre los retiros. Esta vez, un quinto, mientras aún se discute el cuarto en la Comisión de Constitución del Senado. ¡Gracias!